Ahora si se viene lo bueno Bienvenidos maníacos a la culminación de una extraordinaria aventura Bienvenidos al capítulo final de Zelda Mayoras Más Vamos a comenzar, let's play Estamos en el día final Ahora si, la batalla, lo inevitable Aunque los gallos canten, ahora si todo es oscuridad, sombra, dolor Muy bien, pues voy a grabar primero que nada Ya tenemos de todo, tenemos bombas, flechas La verdad es que lo hice bastante rápido Cuando tienes dinero ahorrado, pues todo resulta mucho más sencillo Así que ya tenemos las 23 máscaras O 24 máscaras, perdón, son 25 si no me equivoco Bueno, las que sean, ahí están Ya tenemos prácticamente todas En el inventario pueden ver que tenemos 50 flechas El máximo, el máximo, el máximo O sea, estamos de lujo, de lujo amigos Vamos a adelantar el tiempo para que se ponga esto más cardíaco Aunque bueno, mentira No sé si antes Ya los gigantes puedan venir a nuestro A nuestra ayuda Vamos a ver, ahí están los gigantes Vamos a tocarla A ver si ya vienen a detenerla O da al orden No pasa nada, no Tiene que efectivamente ser los últimos momentos Y tiene sentido Porque yo pensaba que teníamos que ganar tiempo Para todo lo que tenemos que hacer ahí arriba En la luna o algo así Me dijeron, no sé Vamos a ver Vámonos a adelantarle A lo máximo Que se pueda Uf Y que la diosa Ilia nos agarre confesados Un minuto Queda una hora Perfecto Ahora sí Ah, caray Espérenme, espérenme, espérenme No, no, no Creo que la regué ¿Qué está pasando? Lo bueno es que grabé, eh Creo que la adelanté de más Ja, ja, ja Ya, qué importa Vengan a ayudarnos Que nos quedan 50 segundos de vida Aquí yo creo que Se debe detener el tiempo, ¿no? Vamos a ver No vienen No vienen los gigantes ¿Qué estoy haciendo mal? Me va a chupar la bruja Me va a cargar el payaso ¿Qué hay que hacerlo ahí adentro o qué? No sé qué hay que hacer Ah, santa madre Estoy nervioso Vamos, vamos, vamos Que del nervio Ni me aprendí la canción Por favor, vengan Vengan, detengan a la luna O algo No nos pelan No nos hacen caso Amigos, ¿dónde están? Ah, es aquí arriba Tal vez Con este tipo Hermana Esto ya lo habíamos visto Está él Pantano Montaña Océano Cañón Deprisa Los cuatro que están en esos lugares Tráelos aquí Pues ya Ah, entonces será aquí No hables de eso A ver, estúpida Ándale Vas a ver Ya está bien No voy a permitir Que te salgas con la tuya Condenado Skull Kid Bueno En realidad no importa Aunque vinieran ahora No serían capaces de Deten... Entendieron Solo tienen que mirar Hacia arriba Abre tus ojos Mira hacia arriba Si creen que pueden detenerlo Inténtenlo Ah, muy bien Ahorita lo voy a intentar Ahorita lo vamos a intentar Amiguito Muy bien Quieres jugar rudo Eh Vamos a lanzarle Nuestro gancho Tome Por mucho que lo intentes No lo vas a conseguir Ah, sí Vamos a ver con esto ¿Qué te parece? Es que Ya se me olvidó No me la aprendí No estudié No hice la tarea Ahí te van Los cuatro gigantes Papá Ahora sí Vengan Sí Aquí vienen Los cuatro dioses ¿O no? Sí Claro que sí Son ellos Ándele Ya te llegó la hora Ahora sí Maníacos El día final Ha llegado el momento Pero esta vez No estamos solos El momento De romper El ciclo sin fin De acabar Con esta pesadilla En término Por fin Ha llegado Guau Es como si se estuvieran Sacrificando Lo han logrado Lo han logrado Venga Ahora es nuestro turno El turno Del héroe del tiempo Ha parado Lo conseguimos Ha parado Hermana Tael Bien Lo hicimos a tiempo La llamada A los gigantes Funciona con Skull Kid Skull Kid ¿Te has dado cuenta De lo que les has Estado haciendo A todos? Espera Hermana No seas tan dura Con Skull Kid Tael ¿Por qué lo proteges? ¿No está enfadado Con él Por haberte golpeado Tanto? No podemos culparlo Se sentía solo Estaba intentando Destruir todo a su alrededor No es lo mismo Ser un niño solitario No podemos permitírselo El poder de la máscara Le ha obligado a hacerlo Era demasiado Para que Skull Kid Lo controlara Eso es porque No sabe cuál es su lugar Además Debemos De tener Una voluntad débil Y faltarle fuerza En su corazón Ah no perdón Además de tener Una voluntad débil Y faltarle fuerza En su corazón Es un atontado Bueno eso sí Es cierto Parece que no ha sido Capaz de controlar Tanto poder Sí Eso es Admite tu estupidez ¿Eh? ¿Qué pasa? Una marioneta Que ya no se puede usar Es mera basura El papel de esta marioneta Ha terminado No puede ser Entonces La luna Ahora sí Ahora sí Ahora sí se viene Lo bueno Santa madre Consumiré Lo consumiré Todo Se está apoderando De la luna Oh por Dios Ah esto no está bien Volvamos Volvamos deprisa La canción del tiempo La canción del tiempo No me temo Que ni la canción del tiempo Nos va a salvar esta vez Ay no Tiene que ser una broma No me digas Que quieres subir ahí No nos queda de otra No puedo hacerlo Ve tú solo Me quedo aquí con Tael Iré yo ¿Qué? ¿Qué estás diciendo Tael? ¿Te ocurre algo malo? No quiero seguir huyendo Para siempre Eso Está Siempre en los momentos críticos Sacan lo mejor O lo peor De todas las personas Si hubiera sido más fuerte Skull Kid No habría Sí Caray Hay que sacarla acá Hasta el final Lo entiendo Está bien Iré Después de todo este tiempo Tael Sigue siendo igual de Terku Me recuerda a otra persona Los dos son iguales Igual de incesatos Insensatos Insensatos Y aquí vamos Un viaje a la luna Y no es Mario Odyssey ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué hermoso lugar! ¿Qué es esto? ¿Es la luna? Esto me recuerda A la serie esta que tuvimos Hellblade Hellblade El Hellblade Perdón ¿Y qué es esto? ¿Podemos grabar? Ah, caray, son niños jugando Vamos a guardar Por cualquier cosa Claro que sí Porque además Tenemos que derrotar Dos veces a Mayora Uno Usando la máscara Más poderosa Y otro sin usarla Para ver qué tal Pues aquí vamos Vamos a hablar Con el primero de ellos ¡Ay, tienen las máscaras De los gigantes! ¡Ah! Hace buen tiempo, ¿verdad? Máscaras Tienes muchas ¿Tú también quieres ser Un vendedor de máscaras? Entonces jugaré contigo Así que las máscaras Dame alguna No sé La que quiera Esta Más Qué bueno que grabé Porque nos están aquí estafando Más Gracias Eres una buena persona, ¿no? Las escondidas Vamos a jugar Bien Yo me escondo ¡Ay! Nos van a poner una prueba Cada uno ¡Oh, por Dios! Esto es como una Mínima asmorra No estaba preparado Para esto Este capítulo Va a durar bastante Espero subirlo hoy mismo ¿Qué día es hoy? Ya ni sé Hoy es jueves Espero subirlo hoy mismo Jueves Pues bien Ya sabemos Qué clase de máscara Tenemos que tener aquí Vamos a ponernos La correspondencia Al agua Y vamos a Pues Esperar que todo salga bien Venga Vámonos Hemos activado algo Vámonos pero rápido No veo nada Derecha o izquierda Vámonos por la derecha A ver qué sucede Muy bien Un poquito más Bien Bien como delfines Me fui de largo Vamos a ver Si ahora sí lo conseguimos Apenitas Perfecto Máscara de la verdad Aunque Creo que ya me la quitaron Ah no Sí la tenemos Buena onda Ok Ok pues vamos a ver Qué nos dice Parece que Shiro El soldado de piedra Tenía la máscara De piedra Ahora de este lado Vamos a meterle Velocidad a este asunto Y pues igual Subimos ahí Bastante Raro pero funcionó Muy bien Ah es que es un laberinto Muy bien A ver aparte del interruptor ¿Hay algo? Creo que no Sí entonces Primero es izquierda Y bueno A ver cuántos intentos Nos va a llevar esto Por lo menos Ya vimos de qué se trata Vamos a meterle aquí Velocidad también Y Uff A ver la izquierda Ah miren Ahí estamos haciendo trampa Ahí estamos haciendo trampa Viendo todo Miren parece que Sí la izquierda Está llevando A un lado diferente A ver vamos a ver Me late la izquierda O la derecha Vamos a A darle No parece que no No es otra Máscara Tengo otra piedra Tengo otra piedra De esta Sheikah ¿Cuál será la buena? Vámonos a la derecha Que es la otra Que me latía Ay 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 ¿Quién le dio su licencia De conducir a este tipo? Y vamos a ver si logro Y vamos a ver si logro subir A la primera Por favor Uy Sí Y además fue la buena Aunque ya nos quedamos con la duda De qué había en los otros lados Pero bueno ya ¿Qué más da? Lo importante es avanzar Vamos a ver aquí Nada Espero que sean Tres puertas Nada más Venga 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 Ah no No logré destruirlo Y aquí En medio En medio En medio En medio No En medio O arriba Ay me late que Abajo Total Vamos a ver Qué pasa Vamos 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 Chico Vamos Vamos Chico Nadale Nadale Hay una piedra Me lleva el tren Piedras Las piedras rodando Se encuentran Si o no Bueno Vamos a ver De qué se trata Su consejo Aunque no Creo que no son consejos Creo que tiene que ver Con las personas Los niños que están arriba Parece que la máscara Del gigante Descansaba en el templo De la torre de piedra Ah ok Esto es por si te faltaron Algunas máscaras Nos está dando Los tips Pero nosotros ya no Los necesitamos Así que Vamos a omitir esto Ahora vámonos Por el de arriba Entonces Ah No veo nada Qué está pasando Eso Vamos a ver Si esta es la buena Uh uh Qué pasó No hay puerta Pero yo creo que sí Porque Debe ser esta la buena Porque no hay Pasamos justito O sea Que tienen límite De tiempo Esas cosas Wow Espero que haya sido La última Si Esa máscara Quítatela Ok Ok Qué modales Caray Qué genio Oh Me has encontrado Quiero Más máscaras Madre mía Cuál Vamos a darle La de la rana Más La de galo Más La de café Jeje Gracias Eres muy bueno O sea Qué está pasando aquí Los niños de las máscaras Primero Completado Ok Es el niño Con la máscara De York Le has dado Seis máscaras Al niño De la máscara De York Que estaba en la luna Y luego has jugado Con él A las escondidas ¿Puedo hacerte una pregunta? Lo correcto ¿Qué es? Tengo curiosidad Si haces lo correcto ¿Haces feliz A todo el mundo? No precisamente Pero aquí estamos Nuevamente Oigan Qué padre Estuvo esta idea De mostrar esto Pero no entiendo Qué representa del todo Bueno El árbol representa La vida Y esto se ha usado En muchas películas Incluso Se me vienen Varias A mis recuerdos Pero no el nombre De la película Como tal Vamos a guardar Porque yo creo Que vale la pena Lo que hemos conseguido Ahorita Aunque nada Para qué guardamos Ya vámonos A ver este niño O él ya lo hicimos Hace buen tiempo ¿Verdad? Máscaras Tienes muchas ¿Tú también quieres Ser un vendedor De máscaras? Oigan Pero él Es otro niño Ya no sé Vamos a darle La de Yipdo Yo creo que es otro Más La del casco Del capitán Más La del cartel La santa madre Ok ¿De qué se trata? Vamos a darle La de Camaro Gracias Eres Eres una buena persona ¿No? Las escondidas Vamos a jugar No Bueno Yo me escondo Pero a él Ya le habíamos dado Ah No es otra cosa Ya me había asustado Dije No inventen ¿Qué es esto? Vaya Vaya Está interesante Esto Muy interesante ¿De qué se tratará? Rupias Rupias Ya no nos interesan Las rupias Gracias Eso Magia Magia Eso sí ¿Por qué no? Ok Ok Así Ya empezamos Agresivos Oh Perfecto Vamos a ponernos La máscara Del conejito Esa yo creo Que va a ser La última Que les voy a dar Y vamos a darle Con el espadón De la granada Miren nada más A la primera No hay quien Se aguante Este espadón Esta seguramente Nos va a dar Tips de otras Máscaras Olvídenlo Con que sí Ay no A este lo tenemos Que esquivar Ya me acordé Venga 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 Ven aquí Ay Ay No te di Tome Ay tú también Regresaste El golpecín Tome Chin Es que nos da De rebotito Me tengo que hacer Hacia atrás No puede ser Nos está dando Una paliza Según yo Me estoy haciendo A un lado ¿Saben qué? Ya me voy a poner Al tú por tú Ahí está Ya le dimos Varios No me importa Ahí está La fuerza bruta Le ha ganado A Garo Ay 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 Su bombita Me asustó ¿Y qué tenemos Aquí? Ok ¿Cómo subiré ahí? No es cierto Ya Ya lo aprendí Ya lo aprendí Ya me quedó grabado En la mente Link es capaz Para los siguientes juegos También ¿Un as de 30 flechas? ¿Qué es eso? ¿Un as de 30 flechas? ¿Pero cómo? O sea ¿Es un nuevo arco? ¿Qué? ¿Quién sabe? Vámonos de aquí Ya ¿Qué más da? Ah Otro que nos va a dar tips Pero a ver Por no dejar Vamos Vamos a ponernos La máscara de la verdad Y si nos dice algo De otra máscara Entonces ya no volvemos A hablar con ellas Parece que la máscara De café Estaba en posesión De su madre Madame Aroma Ya No volvemos a A saber más de esto Ya Vámonos Vámonos Que queremos acción Uy Este es fácil Despierte Órale Ni ataca O sea No sé No sé qué onda Pero bueno Otro Kofresinski Muchas gracias Justamente Bajo nuestros pies ¿Qué tenemos aquí? Diez bombuchos Ya ni nos caben Pero bueno Sí, gracias Ahora ¿Cómo nos subimos Allá? Ahora sí no veo Una agarradera Y tal vez Las bombuchos Sean para las piedras Sheikah Vamos a ver Por algo nos la dieron Vamos a equiparlas Bombuchos ¿O será Para algo más? ¡Fuera Abajo! ¿Qué? No pasó Nada A ver Con la otra Ah, caray ¿Y ahora? Déjenme investigar Cómo subo ahí Ah, miren Ahí hay una grieta No la había visto Dejenme vuelvo a poner Las bombas Y si la tiramos Al revés Debería de recorrer Todo, ¿no? Claro Ahí está Unas escaleras Escondidas Con nuestra lupa De la verdad Lo hubiéramos visto Ya Ok, pues Las dos amigas Que estaban aquí Salieron volando Y animó Ah, pieza de corazón Y toda la cosa Guau, eh Genial Pues bueno Ya Ya es demasiado tarde Para eso No vamos a reunir Otras cuatro Ni de chiste Y Aquí ¿Cómo se supone Que vamos a pasar? Otra vez Un acertijo O tal vez Tenemos que hacer volar A esta piedra Sheikah, eh Pero bueno Antes vamos a hablar Con ella No hay que ser hostiles Hay que primero Ya saben El diálogo Es importante Primero Parece que el propietario De la tienda De curiosidades Tenía la máscara Que atón No, no, no Eso no nos sirve Eso no nos sirve Entonces, bueno A ver Switch Aquí no hay Acá tampoco hay nada Hay que observar bien Nuestro entorno Que para eso Yo soy No malo Lo que le sigue Malísimo Ah, muy bien Ah, no No, no Le quiero tomar foto a eso Hay que Mandarle la Bobocho Pero Pero De este lado Yo creo que aquí Estamos bien posicionados Vamos a ver Sí o no Uy, no Entonces tiene que ser Más hacia atrás Aquí Aquí es la buena Aquí es la buena Maníacos Ahí va Vamos No Ay, sí Buena onda Por poquito Muy bien Vamos a utilizar Ahora nuestras flechas De fuego Para Que se derrita Eso de ahí Listo Misterio resuelto Eso Vamos a quitarnos Esta máscara Hoy Me has encontrado Quiero más máscaras Qué pedinches La de la piedra Que ahorita No nos sirve para nada Más La piedra sheika Que la verdad Es que Ya ni nos interesa Tampoco Para conocer Más sobre ellas La de la vaca Y finalmente La del puerquito Muy bien Muchas gracias Pues ya está Ya tenemos dos Dos niños Le has dado Ocho máscaras Al niño De las máscaras De Tweedmold Que estaba en la luna Y luego has jugado Con él A las escondidas ¿Puedo hacerte una pregunta? Tu verdadero rostro ¿Qué clase De rostro es? Y vean Qué interesante Creo que están aquí Tocando el trasfondo Del juego O sea Eso de que Todo es con máscaras Yo creo que tiene que ver Justamente con las máscaras Que nos ponemos Las personas Cambiando nuestra personalidad O Comportándonos De manera diferente Dependiendo de Con quién estemos Esto está muy interesante Y el otro que decía Ya no me acuerdo Lo decías Es el bien Precisamente Va a ser felices A todos Pues no La verdad es que no El rostro Bajo la máscara Es tu verdadero rostro Esto me recuerda Es una canción De Trova Que se llama Máscaras O festival de máscaras De Fernando Delgadillo Hermosa canción Y habla justamente De esto De los antifases Que utilizamos Ante la vida Muy bonita canción Se las recomiendo Y espero que las máscaras Que nos queden Nos alcancen Para estos dos Ahora vámonos Con A ver Si esa es una máscara Diferente Primero con esta Hace buen tiempo ¿Verdad? Máscaras Lo mismo Vamos a jugar Con nosotros Digo contigo La máscara De Keaton Gracias Eres una buena persona ¿No? Vamos a jugar Bien Yo me escondo Ok Él se conformó Con una Qué buena onda Y aquí Va a ser con Con Deku Ay Nos vamos a tener Que mover bien Rapidito Porque si no Nos va a cargar El Payasinski Muy bien Pues vamos a ponernos Esto Ya me dio Hipo Tengo Tengo mucha hambre Por cierto Para mí Ya son las 4.20 de la tarde No me va a dar tiempo De editarlo Y de subirlo Hoy mismo Me está llevando Muchísimo tiempo Este capítulo Así que Les voy a avisar Ahorita en Twitter No Fail Ay 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 Les voy a avisar En Twitter Que no lo voy a poder Subir hoy mismo Para ustedes Eso va a ser ayer Por eso es bien importante Que me sigan En las redes sociales Los que me dicen Pues es que yo no tengo Twitter Pues abran un Twitter Maniacos Así de fácil Y van a poder estar En contacto Para este tipo De cosas Ya saben Que cuando Por alguna situación Ahora si Esta es la buena La tercera es la vencida Cuando por alguna situación No puedo subir Nada Pues les tengo que avisar Por algún medio Y Twitter Es el medio Hasta que no lleguemos A los 10 mil Suscriptores Y que yo pueda Enviarles mensajes De texto Por YouTube Que ya merito Ya pronto Lo vamos a poder hacer Entonces En ese momento Lo voy a hacer En YouTube Pero mientras tanto Twitter Así que por favor Pónganse las pilas Chin, chin, chin ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! Si te alcanzas a meter Ya no pasa nada ¡Ah! Bueno Esa piecita de corazón Me está haciendo ojitos Aunque Pues ya como para qué Pero bueno Aquí estamos Una piececilla Muy bien Muchas gracias Vamos ahora A ¡Ah! Vámonos A la aventura No, no es cierto No es cierto No es cierto Eso pasa por aventarnos A la aventura Sin ser cauteloso Sin analizar Pero ya saben Cómo soy Me gusta el peligro Peligro es mi segundo nombre ¡Uf! Y por si no había quedado claro Ahí lo vieron Algo más Pues no Qué bonito lugar Muy bonito lugar ¿Qué? ¿Eso es todo? Ok Quítate esa máscara Esta sí estuvo Mucho más fácil Buena onda Vamos a Pues hablar con él Y vamos a darle Justamente esta máscara Quiero más Quiero más Vamos a darle Ah, no se puede Ok Pues vamos a darle La de trasnochar Gracias Eres muy bueno Este amigo Este nivel Estuvo facilito Qué buena onda Le hemos dado Las máscaras al niño Deodolwa Genial Puedo hacerte una pregunta Tus amigos ¿Qué clase de De personas son? Tengo curiosidad ¿Esas personas Te consideran Un amigo? Buenas reflexiones Que nos están haciendo Aquí en esta última parte Me está gustando mucho Muy interesante Este juego Sin duda Yo creo que es el juego Más maduro O el que tiene Cosas que implica Que tengas un grado De madurez O sea Que seas más grande Pues que no seas un niño Como tal Para entender La verdadera naturaleza De este juego Está muy 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 padre Me encantó De verdad que sí Hace buen tiempo ¿Verdad? Máscaras Tienes muchas Lo mismo Vamos a darle La de la compañía Más La del gigante No Eres una buena persona ¿No? Las escondidas Vamos a jugar Bueno Yo me escondo Pues bien Última Cuarta Y última Y después Con el último niño No sé qué vaya a suceder Ay Este es congorón Son como unas carreritas Esto no va a estar Nada fácil Nada fácil Hay que utilizar magia Evidentemente Y seguro Aquí va a haber Fails Lo que más les gusta A ustedes Así que va a estar divertido Ah lo siento Venga Aquí vamos Uy Soy malísimo Con esto Es un laberinto Uy Esto no va a estar Bueno Ya vimos más o menos De qué va la cosa Así que a darle Vamos Aquí hay que detenernos Esos cofres son Para que Podamos chocar ahí Sin temor No Aquí vamos otra vez Y esos cofres No están de adorno Seguramente Claro Tenemos que chocar con ellos Pero no está fácil La tercera es la vencida Vamos 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 Sí Sí Bien 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 Excelente Uy Uy Cuidado con los ojitos Porque nos regresan Nos regresan Bien Bien Excelente No Ahora sí La cuarta tiene que ser Venga La cuarta La cuarta No quiero llegar al quinto malo Vamos Sí 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 Uy Estuvo buena Estuvo buena Y ahora Ahora agárrense Entonces nos tenemos que quedar En esa parte de aquí A ver Venga 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 Detente 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 amigo Ah no Solamente es para recibir tips Para más máscaras No No queremos tips Queremos terminar con esto ¿Y cómo se hace? A ver Yo creo que sí deberíamos de poder Ah Miren allá Hay una puerta interesante Yo creo que debe ser aquí Y tal vez había una pieza de corazón por allá Pero ni me importa Vamos Ah sí Que te la quites Sí 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 Venga Me has encontrado Quiero más máscaras Pues ya está Las últimas La del conejito Mi preciada máscara de conejo No Y la de los novios Que tanto trabajo No Gracias Eres muy bueno Ni modo Pues ya está El cuarto niño Completado Y ahora sí vamos a obtener Lo que queremos Has jugado con el niño Con la máscara Bla 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 Puedo hacerte una pregunta Puedo hacerte una pregunta A ti ¿Qué te hace feliz? Tengo curiosidad Lo que te hace feliz ¿Hace felices a los demás? Guau Otra reflexión profunda Caray O sea Tiene que ver con que Aunque luches por tus sueños No se vale No se vale pasar por encima de los demás La auténtica felicidad Se alcanza Cuando tú te autorrealizas Lo que sea que esto Signifique para cada uno Y entonces ya lo que buscas Es compartir esa felicidad Con los demás Esa es la auténtica felicidad No se puede decir Yo soy feliz Solo y con esto No realmente Eso está comprobadísimo La verdadera felicidad La autorealización Se alcanza Cuando tú ya lo tienes todo Y entonces ahora Lo único que te hace feliz Es compartirlo con los demás Eso es bien importante Qué padre Qué padre Vamos a ver Qué nos va a decir Este último niño Porque tengo curiosidad Yo creo que nos va a pedir Las últimas tres máscaras Hasta debería de grabar No lo sé No saben qué No voy a grabar Por si Este otro archivo Lo tenemos que utilizar Para pelear con mayoras Pero sin la máscara de Idar Y es el niño Que tiene la máscara mayora Todos se han ido ¿No? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Sí? Parece que no te quedan Máscaras que puedas dar ¿Verdad? Bien Hagamos otra cosa Vamos a jugar A los buenos Contra a los malos Sí Juguemos a eso Hemos obtenido La máscara De la fiera deidad O sea que Es Skull Kid Es su representación Tal vez Todos esos niños Eran Alguna parte de él O alguna etapa de él No lo sé ¿Podrán igualarse Los poderes oscuros De esta máscara A los de Mayora? Emana un inmenso poder Interesante Interesante Pero no sé si Niños de la máscara Lo hemos conseguido Hemos añadido al cuaderno Quiero grabar primero ¿No puedo? Chin Debí de haber grabado Qué tonto ¿Preparado? Tú eres el malo Y siendo el malo Solo tienes que correr Es fácil ¿No? Bien Jugamos Ok Pues el último lugar El momento De la verdad Vamos a derrotarlo Primero con la máscara De la deidad Y después Lo vamos a derrotar Sin ella Para ver la diferencia Qué hermoso lugar Wow Máscara De mayor Ahora sí llegó el momento Esto se va a poner bonito Lo primero que se me ocurre Es utilizar Nuestras flechas No sé De fuego De hielo Cualquiera de las dos Me gustaría golpearlo Con Con fuego Yo creo Y ¿Qué podremos tener A la mano también Para que nos sirva? No lo sé Vamos a dejarla así Vamos a ver Qué nos dice Sí le dio tantito Ahorita hay que analizar Sus ataques Y tener mucho cuidado Tal vez primero Le tenemos que dar atrás Yo creo Tal vez tenemos que bloquearla Y para que quede vulnerable Y ya luego le damos Supongo Ahorita vemos Ahí miren Pero no No pasa nada Me estoy acabando la magia Nada más Ahí Ahí le dimos Perfecto Y ahora qué Vamos con esta Sí La teníamos No la alcanzada Un poquito de flechas Un poquito de magia Ahí Perfecto Perfecto Ahora sí le dimos Tome Con la espada De la granada Para que se le quite Vamos a ver Qué nos dice Taya Recuerda tus batallas Cuando no has podido Atacar de frente A un enemigo Siempre has podido Golpearlo desde otro ángulo Lo que acabamos de hacer Muy bien Pues continuemos Ahí le dimos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Rápido, rápido Rápido Link Oh, sí Y ahora No puede ser Todas nos están atacando ¿Por qué? Vamos, protégete con tu escudito Guarda Guarda esa espada Que no te está sirviendo De nada Ahorita amigo Por favor Déjenla guardo Para que se pueda No, no No pone el escudo No pone el escudo No sé por qué Pero ¿saben qué? Ya martaron Les voy a dar mejor directo Con Ay, no tenemos magia Espérenme, espérenme Espérenme Vamos a agarrar Este Cofrecito de aquí Lechitas Ese es con el espejo Con el espejo Le podemos rebotar eso Seguramente Pero Pero no pone El condenado escudo Y no lo guarda Ya, ya Por fin lo guardó A ver, ahora sí Ay, no No se lo podemos reflejar Sí Qué mal Tome Ahora sí ¿Qué? Ya se desapareció Pensé que iban a dar Más batalla No, pues no está tan difícil Y eso que no estamos usando La máscara De la fiera De la deidad Yo creo que hasta vale la pena Que primero lo matemos así Normal Y luego con la Con la máscara Para ver la diferencia No, no, no Al otro Apúntala Al otro Compadre Muy bien Ya está Nos está dando Ahí una golpiza Pero la verdad Es que nos baja Pues relativamente Poco Vamos a darle a esa Ahora sí Se quedó sin amiguitos No tenemos la máscara Lamentablemente Del conejito Pero bueno Ay, ahí casi estaba De espaldas Venga, venga Venga, venga Venga, venga No nos vas a dar No nos vas a dar Bríncole, bríncole, bríncole Ahí No, no puede ser Ah, miren Si les podemos reflejar El rayo Nada más hay que ponernos En un ángulo En donde le pueda dar A ver A ver Venga, venga Venga, venga Ahí Sí Como de que no Condenadota Esa no te la esperabas ¿Verdad? Otra vez Venga Ahí está Pero es que darle ahí Luego, luego Ahí está Por fin Le dimos a la condenada Que se anda escondiendo Tome ¿Y ahora? Ah, caray Encarnación de Mayora Muy bien Ah, caray ¿Qué nos hizo ahí? Nos electrocutó Nos Ahorita vas a ver Tome Tome Ahí en su ojito Para que se le quite Y miren Se pone Se enoja Órale Córrale Hombre, está bien divertida Esta transformación La hace como si fuera Una gallina Ya vieron un cuco Y la música Todo está genial Órale Ya, toma A puro flechazo Ya no nos quedan flechas No puede ser Donde hay frasquitos Ya no hay frasquitos Órale Hombre Hombre Le estamos dando Una paliza Bien Una transformación Más Ahora sí Está fuerte Ira de Mayora Ya lo hicimos enojar Y lástima Que ya no tenemos flechas Fíjate en sus movimientos Por muy fuerte que sea Tiene algún punto débil Encuéntralo Y espera que baje la guardia Y saben que Como ya no tenemos flechas Déjenme tomo De entrada Algún No magia Para que me va a servir Vamos a ponernos esto A ver si podemos Con el ganchito No Ok Ah, santos látigos Nos está castigando Con el látigo De su desprecio Me voy a proteger Ahí no nos hace nada Muy bien Perfecto Y ahí Unos ataques giratorios Nunca Fallan Venga Venga Chepaca Venga Chepaca Nada Nos vas a hacer Nada Ahí Chin Venga 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 Ah, es que se mueve Cuando atacamos Ahí Santa madre Se está poniendo agresivo Venga 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 Oh, nos agarró Sáltale Ay, ese sí me lo conectó Venga 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 Vamos a Es que nos está protegiendo Estoy cometiendo aquí un error Porque no la estoy fijando Ah, ya Ahora sí Ahora sí Qué diferencia Es que el secreto Es tenerlo fijado Siempre a tu enemigo Venga Ahí Qué bien Esas cosas no creo que nos vayan a hacer mucho Sí Ahora sí Vamos a utilizar La máscara De la deidad Ahí está Máscara de la fiera deidad Contiene el poder De la fiera deidad Solo la podrás usar En lugares especiales O sea, aquí Para acabar pronto Vamos a ver Qué sucede Se ve Ay, ay, ay Ah, caray Tiene espada especial Y todo Guau Guau Qué increíble Venga Vamos a ver La diferente Seguro la diferencia Va a ser abismal Muy bien Prepárate Mayoras Hombre Ahora sí Lo vamos a hacer Estragos Bien Primer transformación Máscara de Mayora Venga Che para acá Vamos a ver Se ve que no podemos Hacer nada Ni lanzar O sea, utilizar Nuestras otras armas Hace nuevos movimientos Guau Vieron eso Lanza cosas No, pues nos van a hacer Los mandaditos Qué clase de poder absoluto Es esto Muy bien Segunda transformación Encarnación Encarnación de Mayora Pobrecita Encarnación Ahí te va No, lo hicieron muy poderoso La ira De Mayora No, lo hicieron demasiado poderoso Vamos a no utilizar El poder que lanza Y vamos a tratar De darle por lo menos Espadazos Ah, no Creo que no tiene para Espadazo Ah, ya Ya, ya Es que así es de cerca No, olvídenlo ¿Saben qué? Acabemos con este Melquetrefe Hasta le rechazamos A su No, bueno Sin duda Sin duda Es el poder absoluto Desintegrado Totalmente Bien hecho Trabajo en equipo El arco iris Todo Genial Wow ¿Cómo están amigos? Determina Ah, qué genial Qué genial Amanecer De un Nuevo Día Qué genial Qué tal Vamos a ver Ay Está despierto ¿Qué? ¿Todo fue un sueño? Y ahí está Skull Kid Y sus antiguos amigos Todos se merecen una segunda oportunidad Esa es mi idea Amigos ¿No se habían olvidado de mí? No ¿Seguían considerándome amigo suyo? No ¿Qué tal? Sí ¿No? No 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 Música Recuerden que ellos eran amigos desde antes de que se crearan las cuatro regiones entonces Pues es muy fuerte para Skull Kid Me... ¿Me has salvado? Pensaba que no querían ser mis amigos Pero... no se habían olvidado de mí Es bueno tener amigos ¿Quieres ser mi amigo tú también? Pues ya éramos amigos, se supone que en Ocarina of Time nos habíamos visto, ¿no? Hueles igual que el niño que me enseñó aquella canción en el bosque Sí, Ocarina of Time, justamente Por eso Ya sé, tengo una idea ¡Oh! Así que el mal ha abandonado la máscara después de todo El vendedor de máscaras Y vaya que es hermosa esa máscara, ¿eh? Hermosa la de mayoras más... Y muchas veces me estuvieron diciendo que me fijara Que atrás tenía la máscara de Mario... De Super Mario Y vean, ahí está Bueno, por fin la he recuperado Dado que he de continuar mi viaje Debo despedirme de ti El famosísimo vendedor de máscaras ¿No deberías volver a casa tú también? Siempre que hay un encuentro también debe haber una despedida Sin embargo, esa despedida no ha de ser para siempre Así como ustedes, condenados maníacos Los que solo me acompañan cuando es Zelda Y cuando no es Zelda, se van Pero bueno, lo importante es que No es una despedida para siempre Ya sé que van a regresar cuando vuelva a subir un The Legend of Zelda Así que... Esta es su casa La familia maníaca siempre los va a esperar con los brazos abiertos Para los que quieran acompañarnos En cualquiera que sea la aventura Que sea por mucho o poco tiempo Eso solo depende de ti Así es, porque pudieras acompañarnos en otras aventuras No te hagas Así que te ruego que me disculpes Nos vemos, señor Vendedor de máscaras Pero vaya Lo cierto es que has conseguido hacer feliz a mucha gente Las máscaras que tienes están repletas de felicidad Es una felicidad verdadera Y se fue Bien, ambos tenemos lo que buscábamos Así que aquí es en donde nuestros caminos se separan ¿No? ¿Sabes? Ha sido divertido Bueno Ya casi es la hora de que empiece el carnaval Así que ¿Por qué no te vas y sigues con tus cosas? Nosotros tenemos un carnaval que celebrar Venga Y que comience la fiesta Caray Pero bueno Creo que nosotros no nos vamos a quedar para verlo Nos vemos Link Nos vemos Mi querida Taya Fue un placer Haber sido tu compañero de viaje Gracias Pero parece que todo regresa a su lugar Y siempre Todos los finales Como quiera que salgan Son dignos de celebración Shigeru Miyamoto Maestro Shigeru Miyamoto Pues ahí está maníacos Hemos culminado una aventura más Y vaya pedazo de aventura La verdad es que Yo tengo que confesar Sigue siendo Twilight Princess HD Mi The Legend of Zelda favorito Lo tengo que reconocer Este me encantó Sin duda Como muchos otros más Sería muy difícil para mí Decir cuál es el segundo lugar Pero el primer lugar Sigue siendo en mi corazón Twilight Princess HD Y Pues nada Este es un The Legend of Zelda totalmente original Mucho más oscuro Maduro Lleno de De cosas interesantes Detalles Que vale la pena Recorrerlo en su plenitud Para adquirir todas las máscaras Si no adquieres todas las máscaras Definitivamente no vives Toda la experiencia Que tiene que ofrecer Así que Yo se los recomiendo A los que también lo vayan a jugar Nuevamente Saquen todas las máscaras Porque la verdad es que me la pasé Genial Y por supuesto Por su compañía Que es Magnífica Como siempre Y pues ya tendremos más aventuras De Legend of Zelda Yo creo que el que sigue Segurito va a ganar El de ¿Cómo se llama? The Wind Waker HD La versión que yo tengo Es la Para Wii U O seguramente puede ganar La de Ocarina of Time No lo sé Y ya después de esos dos Ya veremos Cuáles son los que siguen ¿Vale? Pero miren nada más Ahí tuvimos al Capitán Sí señor Capitán Hombre Recorrer todos estos lugares Fue fantástico Y por supuesto El changuito El changuito Con Que lo andaban metiendo a la olla Se pasan Por favor recuerden Que en Facebook Vamos a tener entonces En vivo El día sábado Vamos a poder disfrutar De Los videos especiales De Mayoras Mask Así que Estén pendientes Yo creo que va a ser En la tardecita Como eso De las 6 de la tarde Hora de México Por ahí Ah no Porque vamos a estar Jugando con maníacos Entonces ¿Saben qué tiene que ser antes? Yo creo que va a tener que ser Como Tipo 2 de la tarde No sé Algo así Ya les avisaré Ya les avisaré Pero estén pendientes Porque vale la pena Que lo veamos juntos Y aquí tenemos A las Gran hadas Las 5 Miren nada más Estas si son Totalmente parecidas A las de Ocarina of Time Por lo que yo recuerdo Muy muy parecidas Si no es que iguales Y Nuestra querida Romani Y su hermana Que por cierto Parece una Una versión De Chan Chan Lun Lun O como se llame La otra Monita Que es una de las Waifus de Link Siempre se me olvidan Los nombres Y aquí tenemos Esos viejecillos Que son de la tienda Ah si Es la viejecilla Que salvamos Claro 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 Los que venden bombas Tenemos ahí A los Cucos Que fue de las Primeras máscaras Que obtuvimos La máscara Del conejito En donde hicimos La marcha Ahí Siguiendonos Todos los animales Estuvo genial Y la famosísima Banda Que ya regresó Al bar Al bar Del Lechero Como se llame Ah Que genial Pues parece que Todo es regocijo Todo es felicidad Aquí en Ciudad Reloj Hasta el Tipo de la De la Mosiquilla esta Que salía solo Por las noches También Vino aquí a dar Su show Y el papá De la niña Que claro Le extrañaba Pues ya está Misión cumplida Maníacos Misión cumplida Ah y aquí Nos están esperando Todos Ah la boda Claro Miren nada más Espero que Que esta Bueno Angie si es adulta Pero Pero que haya podido Recuperar su forma Su novio Este café Y donde anda Y el Tingle Aventando su confeti Y donde esta Tingle Digo este Café Quiero ver Si sigue siendo Niño O no O ya nunca Se sabrá Quien sabe Gracias especiales Ay miren Este es el Árbol Deku Eso me dijeron El hijo Perdón El hijo Del árbol Deku Creo Y entonces Su tristeza Se murió Por culpa De Mayor Asmas Y se quedó Toda la tristeza En la En la máscara Deku Que es la que Nosotros nos poníamos Y vamos a ver Aquí que Que pasa Continuamos Nuestra búsqueda De nuestra Querida amiga Que Que perdimos En Ocarina of Time Pero quien sabe Si lo logremos Los cuatro gigantes El Skull Kid Y Link Amigos por siempre Que tal Hombre Melodía para nuestros Corazones Celderos Sin duda Que llevaremos Siempre Siempre Nuestro Cocoro Pues ahí está Maniacos Que genial Que genial Nos despedimos Con esta música Clásica De la saga Voy a poner Aquí los agradecimientos De todos Los que Estuvieron Recibiendo Saludos Me hubiera encantado Poder saludar A todos Pero recuerden Que ya no me es posible Entonces A los tres primeros Que ponen Hashtag Saludo Los saludos En el capítulo De film De semana Y cuando llegue El final De la serie Aparecen Aquí en los créditos Como lo pueden ver De este lado En este momento Así que pues yo feliz La verdad De culminar una aventura Más A su lado Les invito A que se queden Y le den la oportunidad De ver el capítulo Uno Por lo menos De cada serie Para que vean Si les gusta o no Si no les gusta Se esperan A que inicie Una nueva serie Y vuelven a ver El capítulo Uno Así de fácil Eso es todo Lo que les pido Y pues nada También a nuestros Patrocinadores Y a todos los que Me estuvieron apoyando Como siempre Aparecen aquí A los que comentan A los que no comentan Nunca Pero que sé Que están ahí detrás Siguiendome Siendo maníacos De todo corazón A todos ustedes Les mando un gran abrazo Con mucho mucho cariño De verdad Los aprecio Igual que ustedes a mí Y pues nada Ya tendremos Nuevas aventuras Vamos a ver Si hay algo Al final de los créditos Al final de los créditos parece que estamos llegando al final de los créditos vamos a ver que sucede algo especial por favor, algo épico un recuerdito fin, madre mía yo pensé que iba a salir algo más pero pues ni modo pues bien maníacos, hemos llegado al game over de un video más de una aventura totalmente épica y maravillosa y como siempre nos vemos en una siguiente aventura de Gabo Manía el canal de tu pasión y diversión ¡Vámonos! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.